Regresamos con más del pronóstico del tiempo y la acompaño en esta segunda hora de información con un breve apunte para esta tarde. 30 grados de la temperatura máxima aquí en Saltillo, cielo medio nublado y no se descarta la presencia de algún chubasco, aunque de manera aislada. Por la noche medio nublado y finalizamos la jornada con una temperatura de 25 grados. Quédese con nosotros, le tendré información detallada en unos minutos más.